Un presunto delincuente resultó herido al enfrentarse a tiros con la policía en la invasión tierra prometida al sur de Valledupar. El sujeto junto a otro, momentos antes habría atracado a tres personas que departían en la puerta de una vivienda del sector, hurtándoles los teléfonos de alta gama. Al emprender la huida, los presuntos ladrones fueron perseguidos por las víctimas que dieron aviso a una patrulla del cuadrante, generándose en cruce de disparos en el que resultó herido uno de los sospechosos. El herido fue trasladado a un centro asistencial con impacto de bala en el brazo derecho. Los uniformados incautaron el arma e inmovilizaron una motocicleta en la que se desplazaban los presuntos delincuentes.